Hola chicos aquí Cermetrip2 y bueno este es un gameplay de francotirador es una remontada o sea son poquitos puntos pero es lo que cuenta y bueno les quería comentar sobre el canal voy a hacer un especial sobre los 100 suscriptores ya que no puedo en los 50 porque no vi el tiempo que pasaron en los 50 fue muy guau y yo guau y pues si y bueno les quería comentar que el canal está progresando mucho y todo eso y compartanlo con sus amigos para que el canal progrese más y si quieren algún juego en especial de Xbox en los comentarios me lo dejan sería muchas gracias un like, favoritos, suscribirse y bueno les quería comentar que me toco eliminar unos videos porque por derechos de copyright o si no me sacan un strike que es un strike? es como una falta de derechos de autor o sea si? y me pueden no se no puedo ser partner con los bueno me toco eliminar algunos como la racha de 20 como los que tenían canciones y pues eso es todo ah y que más? bueno like y aquí se va a terminar la partida que un 14-5 no es mucho pero pues es lo que se hace para el canal y para ustedes y bien bien